Estamos con Patricia Vico, la protagonista de Rabia, la nueva serie de Telecinco. Cuéntanos Patricia, ¿en qué consiste esta nueva ficción? Bueno, pues Rabia es un thriller de acción y de suspense, muy entretenida, es una serie muy divertida, yo creo que es la serie más divertida que he hecho nunca, la verdad. Y bueno, también es una serie de personajes, es sobre, bueno, lo que puedo contar, es sobre unos fugitivos que en un momento dado se sometieron a una terapia alternativa para curar una enfermedad y luego, pues, esta terapia hace que desarrolle un virus, el virus de la rabia. Entonces, bueno, pues yo soy una contaminada, soy una portadora de este virus y, bueno, hasta ahí puedo decir. ¿Cómo es Marta, tu personaje? Pues Marta, Marta es una vaquera, es un personaje, pues, una mujer que mira hacia adelante, es una mujer muy impulsiva, es muy resolutiva, muy organizadora, digamos que es un poco la que marca la batuta de los fugitivos, ¿no?, del refugio. Y, bueno, no sé, también es frágil, tiene un punto débil que su hija y no puedo decir más. Sabemos que es enfermera, es decir, que vuelves al mundo de los médicos un poco, pero desde otro punto de vista. Sí, sí, de un punto de vista muy diferente. Pues sí, el personaje, o sea, mi personaje es enfermera, entonces, bueno, también, de alguna manera es muy importante en este grupo de fugitivos porque es la que controla un poco, pues, el mundo de la salud. ¿Y cómo te enfrentas al rodaje que comenzáis en unos días? Pues muy ilusionada, con muchas ganas, la verdad es que tengo muchísimas ganas y, nada, pues, como cada vez que me enfrento a un nuevo proyecto, con muchos nervios también, cada vez más, que es alucinante, que parece que con la edad se van a ir y es todo lo contrario, por lo menos en mi caso, pero muy contenta. ¿Qué ingredientes crees que tiene la serie para triunfar en televisión? Puf, yo creo que es que tiene muchas cosas esta serie, porque, como he dicho, es una serie de suspense, es una serie de género, ¿no? Pero, aparte de tener suspense, terror, entre comillas, también va a haber, es una serie de acción, es una serie de personajes, entonces, pues, cada personaje va a ser muy diferente y estos personajes se ven obligados a convivir en su vida, entonces van a surgir un montón de cosas, entonces, hay toques de humor también, hay, no hay mucha comedia, pero hay, 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 para mí, la... O sea, muchas veces el humor surge de los momentos más jodidos, ¿no?, de los más dramáticos y yo creo que eso en esta serie pasa. ¿Qué valoración haces del elenco de tus compañeros en la ficción? ¿Valoración? Un 10, sobre 10, claro, sí. ¿Y cómo han ido las semanas de ensayo, la preparación hacia el rodaje? Pues bien, eh... Hombre, bien, 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 pues, con el tiempo aquí, ¿no?, como siempre pasa, ¿no?, que al final parece que está lejos, pero bueno, ya empezamos el lunes, pero, pero bien, bien, contenta, o sea, estamos todos bastante contentos porque hemos podido ensayar, que es un lujo, que se debería hacer, y, y nada, pues, muy feliz, es que no te puedo decir más. Y para finalizar, con toda la competencia que hay en la ficción española, ¿cómo te enfrentas al tema de la audiencia más adelante? Bueno, no lo pienso. O sea, realmente, bueno, evidentemente nos marca a todos el puto dato, o el dato, perdón, ja, qué mala cara, es que este es el personaje, ¿eh?, y, pero bueno, eh, yo ahora mismo no me planto eso, ahora mismo lo que me planteo es disfrutar de este trabajo, hacerlo bien, y luego, por supuesto, que a la gente le guste, que para eso lo hacemos, ¿no?, pero ya el mundo de las audiencias, en este momento no, o sea, es demasiada presión, ¿sabes?, yo hago lo mío y ya luego...